Este martes al mediodía fue reportado mediante redes sociales un socavón ubicado en la avenida San José de Guanajuato cerca de la intersección con la avenida 12 de Octubre. A ello, el director de Protección Civil y Bomberos, Antonio Hernández España, informó que dicho socavón o hundimiento de 36 metros de longitud y 3 metros de ancho se debió al colapso de una bóveda pluvial que se llevó de por medio parte de la banqueta y una parada de autobús. Tenemos el hundimiento, el colapso de la bóveda en el canal que identificamos como saca de la venta aquí en la avenida San José de Guanajuato y 12 de Octubre en la colonia Irasoles. Aproximadamente son 36 metros de longitud y el ancho pues aproximado de 3 metros que es lo que se maneja ahí en la bóveda. Asimismo, señaló que vecinos del área refirieron que durante el desplome había una persona en espera del transporte que fue arrastrada al socavón, pero que fue auxiliada por los mismos vecinos. Sin embargo, a la llegada del personal de Protección Civil no se encontraba nadie ni se reportaron personas heridas. Por otra parte, Antonio Hernández España solicitó el apoyo del área de parques y jardines para que realizaran la valoración de los árboles que se encuentran ubicados cerca del desplome, ya que sus raíces quedaron expuestas y podrían representar también un riesgo de colapso. También tenemos el tema de los árboles que están ahí hecha a un costado, quedaron las raíces expuestas, entonces solicitamos el apoyo también del área de parques y jardines, más que nada para que hagan la evaluación de los mismos y para confirmar que ya no existe riesgo de colapso de los árboles. Finalmente, señaló que los encargados de trabajar en la reparación de la zona será personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con quienes se mantendrá en contacto para informar acerca de cualquier otro riesgo que se pueda presentar en la zona. Gisela Leiva, Noticieros Expresa TV.